¿Viste de hecho vítima de estupro por parte del jugador Neymar o fue una relación sexual consentida? Fui vítima de estupro. ¿Viste vítima de estupro? Tengo un deseo de estar con Neymar. Si quería estar con Neymar, todo iba bien. Los mensajes estaban todos bien. Pensé que pasaría. Solo que cuando llegué, él estaba agresivo, totalmente diferente del que conocí en los mensajes. Él me volteó, comenzó el acto. Yo le pedí que parara en cuanto él cometió el acto. Él continuaba, golpeando mi trasero violentamente. Después di vuelta. Todo pasó muy rápido, en cuestión de segundos, y me retiré. Eso fue lo que pasó. Y lo que pasó fue totalmente al contrario de lo que dicen. Estoy muy chateado en este momento. Pero a partir de ahora voy expor todo. ¡Gracias!